Que lo que es, familia, nos fuimos. Mira, ¿y este tipo qué hace aquí? ¿Pero por qué tú no me dijiste que venía más gente? ¿Por qué así yo hubiera comprado más carne y demás? Claro, loco, estas mujeres están ready. Aquí hay de todo, ustedes no tienen que poner nada. Nada más vengan. Lo mismo de siempre, que él es el primero en todos los coros y nunca, nunca. Pues, ¿y qué fue lo que pasó? ¿No compraron vaso? Pues yo no bebo ahí. Él no puede ser tan abusador, se está pasando ya. Yo voy a tener que hablar con él. Ojalá yate ahí en la casa. Ay, sí. Mana, prepárate. Está abierta. Prepárate, mi amor, que nos vamos de río y no aceptamos un no por respuesta. ¿Cómo? Pero eso era lo que yo necesitaba. Mira como que yo estoy aquí, mira, mira. Este calor me tiene mala, es mala. Así estamos todos, mi amor. Así que vamos a planear ese viajecito. ¿Para dónde que vamos? Óyeme, yo conozco un lugar en Monteplata que se llama El Salto de Socoa. Eso es el final ahí. Ah, pero vamos para allá entonces. Y para conocería, ¿para hoy mismo? No, ya hoy no. No, sería mejor mañana porque es que está un poco tarde y es un poco retirado. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es planear lo que vamos a llevar de comida y así nos vamos bien temprano mañana. Ah, pero mira, muy bien. Yo me voy a encargar del pollo y también le voy a avisar a Marjorie para que no se me quede porque ya ustedes saben. Ay, sí, sí, dile. Pero no es mejor que todos te pongamos dinero, partes iguales. Sí, me parece bien. Y mira, yo tengo una bichola blandita que nos la podemos llevar para su moro mañana. Ah, ok. Entonces con lo que falta y el combustible nos dividimos en partes iguales. Sí, sí, perfecto. Ah, bueno, entonces que no se diga más. Mañana a qué hora nos vamos. Pero nos podemos juntar a las 8 de la mañana. Pero a las 8 de verdad, no a las 8 de dominicano que no conocemos. Yo voy a poner mi alarma. Sí, y hasta lo podemos juntar aquí. Ya tú sabes, entonces. Vámonos, que no nos vinimos eso. Perfecto. Nos vemos mañana, entonces. Bye. Adiós. Mira, tú no tienes que pasar a buscar mañana. Sí, está bien. Ah, bueno, entonces déjame decirle a los chicos que ellos están aquí. Pero mira, a los rápidos. Ok. Miren, chicos, vamos a tener que esperar aunque sea 5 minutos más porque Marjorie ya está terminando de alistarse. Ok, está bien. Sí, claro. Mira, aquí están los míos y los de Angélica. Ok. Bueno, sí, combustible. Bueno, yo compré el pollo ayer mismo, pero yo tengo aquí algo más por si hace falta cualquier otra cosa. Mana, déjame pasar el baño y búcame un chinghiajo para irme. Está bien, por favor. ¿Qué es lo que es, familia? ¿Nos fuimos? Ey, ¿qué es lo que es, Brian? Ready. Nada más estoy esperando por ustedes. Mira, ¿y este tipo qué es aquí? Ah, yo lo invité. Da un minuto. Oye, mira, ¿y el menú de esto lo trajiste? Ah, mira, de eso te iba a hablar. Yo fui al cajero ayer y no lo pude sacar porque parece que no estaba funcionando y esta mañana no me dio tiempo, pero yo te lo puedo transferir. Ah, bueno, pues yo te voy a dar mi número de cuenta para que me lo pase ahora. No, muchachos, yo te lo transfiero ahorita en la tarde para que no perdamos tiempo porque vamos lejos. Ah, está bien, está bien. Mujeres, vámonos. Mira, pero y Marjorie. Yo le voy a llamar para decirle que vamos a buscar la mejor. Ay, pero mejor, vamos. Oh, pero tú vas. Claro, pues tú sabes que si mi no está completo el coro, vamos a gozar ahora. Pásame el vuelto. ¿Qué te pasa? Yo te veo como rara desde hace rato. Que ya que estoy. ¿Y por qué? Por Brian. Es siempre lo mismo, yo estoy cansada de esto. Pero si tú supieras que yo pensé que tú no le iba a invitar, tú tienes que ponerle un alto entonces. Pero es que no fui yo que le invité, fue Christian y sí, vamos a tener que hablar con él. Bueno. Dígame, mujer, ¿qué pasa? Eli, que está un poquito incómoda que tú sabes que Brian siempre hace ver a Dios. Pero, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Lo mismo de siempre, que él es el primero en todos los coros y nunca pone. Ah, no, pero él habló conmigo, que él me lo iba a dar esta tarde, el dinero. Sí, siéntate, esperalo. Y si tú sabes contar, no cuente con eso. Yo no sé para qué tú lo invitaste. Bueno, yo lo invité fue para no estar solo. Ustedes son mujeres y están en su mundo y yo voy a estar ahí haciendo nada. Pero yo le voy a hacer presión ahorita para que me lo dé. Vamos a disfrutar eso fue que venimos. Bueno, él tiene razón, es verdad. Ven. Dele, mujeres, que estamos llegando. Falta menos. Guau, pero qué lindo. Le voy a tirar una foto. Uy, uy. Qué chulo. Espérate. Ay. Espérate, espérate. Ay, qué lindo. Vamos, vamos, vamos. Llegamos. Ese río está limpiecito. Mira, ten cuidado que eso rebala. Ay. Ay, pero... Uy. Estamos aquí en un río, mi amor. Uy, de excursión. Sí, lo voy a subir a mi página. Guau, pero mira qué belleza. Está linda así, pero esa agua tiene que estar fría. Sí, pero se vale, se vale, hace mucho calor. ¿Qué es lo que es, papá? Yo estoy aquí en el río, esto es chulísimo. ¿Van a venir, sí, o no? No, es que esta gente se iban, dime tú. Pero yo te voy a mandar la ubicación, es cerca. Claro, loco. Estas mujeres están ready. Aquí hay de todo. Ustedes no tienen que poner nada. Nada más vengan. Está heavy, está heavy. ¿Qué es lo que es, mujeres? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos para adentro. Vamos, vamos. Mira. Pero esa cacada está bacalísima. ¿Tú te atreves a que no te vayas arriba? Pero claro que no. Yo tampoco. Si acaso, yo entro un pie. ¿Qué es lo que, bro? ¿Nos bañamos de una vez? No, yo me voy a refrescar primero un chin porque tengo mucho calor. Mira, pero ¿por qué tú no me dijiste que venía más gente? ¿Por qué así yo hubiera comprado más carne y reír de más? Pero ¿cómo así? La que tú hiciste está bien, solo somos nosotros. Pero qué raro, porque yo escuché a Brian hablando por teléfono con unos amigos. Dije que vengan, que aquí hay de todo, que no tienen que traer nada. ¿Cómo fue? Tú ves lo que yo te estaba diciendo ahí arriba. Alguien quiere ponerle un alto. Dios mío, mira, hay que tener paciencia en esta vida. Él no sabe si está comiendo suficiente para implicar a más gente. Aparte de eso, nosotros estamos como una familia aquí. Pero tú verás que eso no se va a quedar así. Yo voy a hablar con Cristian ahora. ¡Cristian! Dame un segundo, loco. Vamos a un chín de reprego. Cuéntame, dime a ver. Oye, la nueva, don Brian invitó más gente. ¿Y tú sabes lo que le dijo? Que no traigan nada que hay de todo. Mira, habla tú con ese tipo, porque si lo hago yo, esto no va a terminar bien. Dame ese sabor, nada más te digo. No, pero él no puede ser tan abusador, se está pasando ya. Yo voy a tener que hablar con él. Pero míralo, él está hasta rebuscando como que trajo algo. Ay, Dios mío, dame paciencio. Güey, ¿qué fue lo que pasó? ¿No compraron vaso? Porque yo no bebo ahí. Güey, güey, te pierden que si trajeron vaso, quiero beber algo. En la mochila mía, ahí están. Ya, porque tanta lucha te daba eso. Mira, yo no he llegado bien y yo lo que quiero es irme para mi casa. No, no, manita, disfruta el momento, güey, ya estamos aquí. Sí, es verdad, nosotros lo que tenemos que hacer es activarnos con la comida antes de que vengan. Ay, pero yo no le había mencionado que para cocinar aquí hay que buscar leña en todo este monte y subirla como a 5 kilómetros para allá porque aquí no permite que prendan fuego. Pero yo tengo una idea, vamos a ponerlo a él a hacer todo eso, que se gane lo que se va a comer porque te invitan a gente también. Ah, pero mira, me parece muy buena idea. Y llama, los que lo veo como con planes de irse a bañar. Brian. ¿Y qué es lo que esta gente tanto habla que no vayan a bañarse? Déjame ver. Pero que ya estamos listos, vamos para adentro. mira, que estamos hablando con las mujeres, ya que tú eres duro en la cocina, para ver si tú no ayudas y vas cocinando allá arriba y ellas en un rato van y te ayudan. Ah, bueno. Gracias. Gracias. Bye. chachón. Mira, yo te voy a dar instrucciones para que allá arriba hay carbón en el carro, pero si no da, tú busca un poco de leña. Mira la llave del carro, ya tú sabes, dale, tú eres duro. Te vayas. No puedo prenderse el rumón con lo que sea. No voy a joder mucho porque total, esas mujeres vienen a ayudarme ahora. esta vaina como que no quiere prender, ¿no? Yo lo voy a hacer aquí mismo. yo lo que tenía que estar bañándome allí, las mujeres que hagan eso. y yo lo voy a pagar a esta cocina. pero así sí es bueno. ellos disfrutando y yo cocinando. pero yo dije que venían a ayudarme y yo no le he visto a ninguno. Yo voy a hablar con ellos. camino tan largo y ya he tenido que venir. subí y ahora bajar de nuevo y ellos ya muy cómodos. ¿será que este camino no tiene fin? yo tengo como 15 minutos caminando y no veo nada. yo creo que mientras más yo camino, más lejos se pone. 7 6 7 7 8 7 10 8 10 11 11 20 21 22 21 21 22 23 21 21 22 24 ¿Qué es lo que? Dime a ver, Brian. Loco, pero ustedes dijeron que iban a subir a ayudarme con la comida, ya tienen ratopueta y yo no he visto a nadie. Ah, sí, justamente casi ahora estábamos hablando de eso, para que salga una, ayúdate. Pero vete, porque se puede quemar la comida. Yo te mando una ahora mismo. Pero dile que se muevan, loco, que yo estoy cansado, yo estoy buscando leña y poniendo sol ahí. Wow, pero eso está chulo. Sí, está heavy. Yo no sé por dónde vamos a bajar porque no veo nada. Pero hay gente, yo creo que es por ahí. Sígueme por ahí, entonces. Vamos. Pero él dijo que venían ahora mismo, pero yo no veo que nadie viene. Esta vaina es una lucha para subir y una lucha para bajar. Sabrá Dios cuántas veces más tengo que subir. Oh, Brian, ¿y tú qué es lo que? ¿Para dónde va? Yo estoy cocinando allá arriba. Qué bueno que ustedes llegaron para que me ayuden. Vengan, vamos. ¿Qué? Suena, banica. Yo me voy a bañar. Tengo mucho calor. Permiso. Pero estos sí son cómicos. Uno le invita para acá y le pide un chín de ayuda y ni eso puede. ¿Está bien? Cocinada, tú estás loco. Yo ir para allá abajo, voy a bañarme. Bueno, esta vaina está bacana aquí. Mira. Y yo con una hambre que tengo. Bueno, nos vinimos a comer para acá, pues. Ah, pero mira a Critan allí. Mira a Critan, vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. Mira a quién fue que Brian invitó. Esos dos son peores que él. Llegan a los cobros a comer, acaban con todo y por ahí mismo se van. Bueno, yo ni nada. Déjame ver lo que dicen. ¿Qué, papá? Todo bien, dime a ver. Tranquilo que vinimos para acá, que Brian nos llamó, muchachos. Y que vinimos para acá, todo gratis. ¿Qué, lo que? Ande. Bueno, Brian está para allá arriba, cocinando. Estamos aquí nosotros. Ah. Yo lo vi ahora mismo, muchachos, subiendo a él. Así que es lo que nos bañamos, mijo. Sí, vamos a darle. Vamos a darle, entonces. Vamos. Me dará miedo de noche, sí. Mujeres, vamos a subir a ver si la comida ataca. Hace rato ya que le está en eso. Ay, sí, ya. Vámonos, vámonos. No, 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 no. No está en la gente. Ah, pero a mí en dónde van. Eso a comer, ¿qué va? ¿Vamos a quedar atrás? Sí, pero vamos a poner una roca, a cualquier cosa. Si no, por ahí mismo. Y ya. Cocinero, ¿ya está la comida? Vamos, que tenemos hambre. Rápido. Ahora vienen. Después que la comida está hecha, yo cojo todo mi dulce. Mira cómo están ellos, cómo que ellos han hecho al. No, 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 no. Voy a bañar. ¿Y qué ustedes están haciendo? Recogiendo que nos vamos. Pero todavía está temprano y yo no me he bañado. No, pero si tú quieres, tú te puedes quedar. Muchachones, pero vamos a quedarnos retomados. Ustedes andan en su carro. Tú estás loco. Yo me bañé y comí. Eso es lo que yo quería. Yo me voy y aquí también. Oh, así sí es bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.